El tema de la permanencia, los equipos ya se van a la cancha, alcanzo a saludar a J.J. Miranda. Primero vamos con esta mención, por supuesto, no importa dónde estás cuando tienes Winsports Online, suscríbete y disfruta de todo el fútbol profesional colombiano, donde quieras y cuando quieras. Bueno, juez central, Alexander Ospina del departamento del Quindío. No pensar en irse a una más dificultosa, más peligrosa en el camino de este remate del todos contra todos, Envigado también va a sumar buscando estar en un lugar de honra, de honor en esa clasificación del torneo profesional colombiano. Rueda la pelota ahí en la pantalla de Winsports Más, Luis Antonio, Otoño Pasos. Salió acusioso el Deportivo Cali a cerrar cualquier brecha que deje el conjunto, el visitante toca a Montero, abrió al costado para que le pegue, potente, raspe, piso, Estupiñán por poco la clava, esa pelota pasó muy cerca. Primera insinuación del Deportivo Cali que lanza intensiva, Osorio y Valencia invaden carriles del centro, Estupiñán va por izquierda, Jarlan Barrera va inicialmente, no, Estupiñán va por la derecha, Jarlan Barrera va por la izquierda y de esa manera posicionalmente empieza el Deportivo Cali del primer minuto de partido a generar la primera llegada de la portería. Buena conducción para Cuadro Azucarero, va con Estupiñán, la pelota a ras de piso con Freddy Montero ahora, quiere meter el centro pero no, no se apresura sino que juega tranquilo con Estupiñán. Este si rompe ahora sin la defensa y mete al centro allá al área, se levantaba Osorio para el golpe de cabeza, no alcanza a conectar y el balón que pasa de largo. La metamorfosis en Deportivo Cali es que el Vinosorio parte de una zona muy cercana al recuperador Mejía y luego se desdobla, cuando el Cali tiene la pelota que el Vinosorio pasa igual a la altura del minuto 8. Vamos al cobro del Cali, esta vez más cerca, pero igual sigue siendo para segunda jugada, minuto ya 34 casi para 35 de este partido. que se disputa en el Estadio Deportivo Cali, en el hermoso Valle del Cauca, va a pegarle Harlan en corto, ya jugaron allá al área, el golpe de cabeza fenomenal de Montero y atrapa John Felipe Parra, que buen lanzamiento y buena tajada de Parra. Sí, es que el Cali a esta altura del partido, pero ya se pueden leer ciertas cosas importantes, interesantes del cuadro Azucarero. La primera, la variedad que trata de proponer en juego de ataque, juega con Estupiñán abierto por la derecha, Estupiñán no es un jugador que le está dando mucha profundidad de banda, pero sí se... Patriotas puesto 20, 0.88 el promedio, Jaguares 19, 1.01 Deportivo Cali 18, 1.05 Envigado, 1.09 puesto 17, y el Boyacá Chico, 1.18 puesto 16, avanzando Julián Gómez mete el centro templado, el golpe de cabeza otra vez de Montero, Montero está que lo hace, Montero está que la clava, se salve Envigado. El juego ofensivo de los equipos que actúan, que se posicionan en el campo contrario, es el protagonismo de los laterales, porque en este tipo de juegos, Toño, los equipos, el fútbol se da, se genera por las bandas, se genera por fuera y se cierra por dentro. En corto ahora para Julián Gómez, repite para Carlin, en la zona intermedia, ya trasciende sobre el campo contrario, el toque bueno para Juan Manuel Valencia, este le monta la pelota buscando la parte derecha para Julián que llega, Julián que centra, Julián que va y cada vez tiene que volver a trabajar, porque ya llegaba a arrematar la jugada aquel Vinosorio. Ese flanco izquierdo del Deportivo Cali está aprobado y calificado. Partido cuando llegamos al minuto 15, salida por derecha de Julián Gómez, es el hombre que se proyecta por izquierda, Julián Gómez el lateral izquierdo del Deportivo Cali. El volón que recoge con golpe de cabeza, Julián tocó ahora para Alexander Mejía, cambia para Andrey, Andrey que va a pisar al área, Andrey, Andrey para asociarse, Andrey que quiere hacer que llegue a Marulanda, Marulanda llega tarde y además llega con mucha marca, Andrey tocando ahora para Juan Manuel Valencia y Valencia de ahí sí le puede pegar, de ahí sí le puede pegar y le pegó y parra, pone los puños y envía el tiro de esquina. Sí, resolvió con coraje Valencia, resolvió con empuje el medio campista del Deportivo Cali. Tardó en despegar Marulanda, el lateral derecho del Deportivo Cali, se tardó mucho en despegar y poderle ayudar a Andrey Estupiñán, cuando Estupiñán levantó la cabeza y esperaba que el lateral se proyectara, que es una de las funciones casi que obligatorias hoy en día de los laterales pasar al ataque, Andrey... Frente a Jaguares, va moviendo, ahora Luis Ángel, Luis Ángel Díaz transborda y juega sobre el costado para Tamayo, Tamayo con la velota, atrás ahora para Jaramillo, se va conectando con William Stobler, es importante William que le pega, ras de piso y se lanza Rodríguez, ya tuvo que trabajar, Alejo. Esos son los permisos que el Deportivo Cali da en la mitad de la cancha, que no deberían ser con una estructura de 4-3, porque se tarda mucho el regreso de los hombres que tienen que ayudarle a Mejía en la marca. Que ya de por sí marca ciertas debilidades en su transporte de pelota, en su manejo de balón, más allá de un remate de media distancia interesante que salgó el arquero Parra, pero tiene que haber un retroceso claro y un retroceso inteligente para respaldar. En esa jugada anterior, Manuel Valencia sintió un tirón en su pierna derecha y Freddy Montero le estaba diciendo que el cambio, porque el tirón fue fuerte. Vamos a ver. Pero sí están haciendo señas al banco de que debe hacerse el cambio. Juan José Córdoba está constantemente insistiéndole a esos volantes, a Álex Mejía, a Kelvin Osorio, de no perder el control en esa zona del campo. La conduce Andrey Estupiñán, retrasa para que llegue desde atrás a Alexander Mejía, se va conectando con Will, con Julián. Julián Gómez otra vez para Andrey, sale Julián con velocidad, con empuje para meter el centro, mano cambiada, golpe de cabeza de Freddy y la clavó. ¡Gol! De Freddy Montero que ya había avisado en dos ocasiones anteriores y aquí llega, a pesar del esfuerzo de Parra, y la clava con golpe de cabeza para el 1-0, arriba el deportivo Cali, JJ Miranda. Hay construcciones en el fútbol que, no por sencillas, dejan de ser menos eficientes. El Cali lo había mostrado hasta el minuto 18, que la salida del lateral, por el costado izquierdo, el aporte de Gómez, siendo profundo, buscando la línea de fondo y tirando el centro, iba a ser una de las vías más claras por las que el Deportivo Cali podía romper la defensa de Envigado. Bueno, se repite casi 20 minutos después de la última llegada clara del Deportivo Cali, porque al minuto 18 vino ese remate. Lo va a hacer William Dultado, para meter allá al área, William que levanta, el gol que recoge, salía Rodríguez, peligrosamente queda golpeado al parecer, el árbitro no lo ha visto, ya se acomoda Rodríguez, quedó golpeado, Rubio César que llega para pegarle, William Dultado con la pelota, marca André y pone fuerza André y se le fue, bueno, se le fue pero la luchó, y aquí va el juez a observar lo que le sucedió a Alejandro Rodríguez, el arquero del Deportivo Cali. El Deportivo Cali, aquí está la repetición, viene el centro, sale a cortar y choca con Caldera, choca con Caldera, y al chocar con Caldera, después viene cada bit y lo termina de rematar al arquero del Deportivo Cali, que esta vez no ha tenido una constante participación como en partidos anteriores, en los que terminó siendo... El campo contrario, se levanta Julián Palacios para cabecear, le va quedando a William Durtado, no puede avanzar porque marca Julián Gómez, y el juez central, el señor Rospira, dice que es el final, final de este primer tiempo. Necesita Deportivo Cali para recuperar la pelota. Tamayo, el colorado que toca atrás, ahí para que venga ahora, William Durtado que le pega, la intención buena para el balón se va afuera. Sigue el diálogo de Mejía, Mejía le habla a uno, Mejía le habla al de la derecha, al de la izquierda, pide agresividad del mediocampista del Deportivo Cali. Va tocando en corto para Cadavid, se equivoca Cadavid, ahí está Alexandra Mejía, que quiere poner el ritmo, tocando para Juan José Córdoba, se asoma el área, se sale la marca de dos hombres, la cruza para Montero, con el pecho habilita Harlan Barrera y Harlan que le pega, no, no, mala decisión de Harlan. Sí, 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 el Cali. Que fue titular en el partido pasado, un canterano más. Villa, está en la cancha, aquí la pelota al área, llegaba Caldera, y ese balón que se levanta demasiado. Aquí Caldera por poco capitaliza, no llegó bien al golpe de cabeza, conectó pero mal, y el balón se va muy alto, JJ Miranda. Era Caldera o Palacios, uno de los dos, ahí al corazón del área, y ahí al punto penal, donde habíamos dicho, donde intuíamos, que por la charla que habían tenido los cobradores, iban a dirigir la pelota. Venía con más disposición de... Pero más atento tiene que estar el portero Parra y su defensa, porque atención que esto, esto podría ser gol, puede ser gol. Va a pegarle Kelvin Osorio, a ver si pasa la barrera Kelvin, que la levantó, buscó el ángulo, y pasó cerca, la verdad, pasó cerca, palón afuera cuando repasamos la tabla de el descenso. ...costado hacia un vértice del área, lo que hacen es que tapan el palo hacia donde está ubicada la pelota, y luego van a cubrir su propio palo. Y aquí trató de engañarlo Kelvin Osorio, porque deja abierto el palo de la mano izquierda, en teoría tendría que buscar ese palo, el cobrador. La deja al fondo para Gómez, Gómez para Kelvin, y Kelvin hacia el fondo para su portero. Rodríguez saca la pelota sobre campo intermedio. Al minuto 68 avanzando Villa, metiendo ojo pelota al área para Bayron. Cabecea Gómez saca, y el juez dijo que es penal. ¡Penal a favor de Envigado! ¡Penal máxima sobre Bayron Garcés, que cae! Y el juez suspira, señala la pena máxima. El producto de una patada, un puntazo al balón para que se fuera largo, nadie entra a pelear la segunda pelota, y en ese divorcio que hay entre los ofensivos y los recuperadores del Deportivo Cali, ese divorcio del que hablábamos ahora, era necesario que se solucionara, que se arreglara, para que de esa manera el Cali no le diera, y le regalara espacios a Envigado, viene una jugada de ataque directo, y aquí la falta de Caldera, que no sé si... Va a la colisión, Caldera, va a la colisión a la espalda del jugador de Envigado. Ahora, el tema de discutir es si fue dentro o fuera del área. Insisto en que cada vez que veo la repetición, lo veo, el choque lo veo fuera del área. Es afuera. Sí, sí, sí. ¿Qué anticipó? Claro. JJ. Está marcando también dónde se pueden parar los del equipo que van a cobrar, o del equipo que va a cobrar. ¿Por qué se demoran para cobrar tanto estos tiros en Colombia al árbitro? Señala, amenaza, grita, marca. Sí. Si no es por arriba, pareciera difícil que pase Villa Ocadavid, Villa Ocadavid, Villa y el portero que salva, puso la mano potente, salvó esa pelota aquí para adentro, y la barrera parecía que no pasaba, claro que pasó, y de qué forma, Cadavid que... Alejandro Rodríguez, ¿qué arquero es este muchacho? Yo siempre que lo veo en la portería digo, no, no, ni siquiera fue Rodríguez, fue el palo. El palo. Bendito sea el palo para el Cali, parecía que lo sacaba el arquero del Cali. No, no, no tenía ninguna posibilidad, el palo fue el que salvó al Deportivo Cali, pero más allá de eso, es un anuncio claro de Envigado de lo que en el segundo tiempo hemos dicho, Toño, más allá de que venga de un tiro libre, es la manera en la que en el segundo tiempo Envigado se ha montado en el campo del Deportivo Cali y le ha quitado la pelota al cuadro a Zucarero. Cuando Córdoba se mete en el circuito de juego del Deportivo Cali, cuando Córdoba se conecta, cuando Córdoba se reconcilia con el fútbol que le vimos hace tantos partidos en este 2024 que lo llevó a convertirse en ese momento, en ese momento, en un muy interesante extremo, el Deportivo Cali cambia la figura de juego. ¡Ya cobró Caldera y la clavó! ¡Gol! El golpe de cabeza excepcional, el encebiento de Harland también como con la mano, el portero que se queda medio camino, anticipa Caldera y manda dentro esa pelota para el 2-0 J.J. Miranda. Esa es una de las grandes fortalezas que tiene el Deportivo Cali. Si tiene una virtud del cuadro a Zucarero es el balón aéreo desde juego detenido. Esa pelota que viene de costado, ya sea en tiro de esquina, ya sea en falta, tiene dos grandes cabeceadores en Palacios y Caldera. Ya en una jugada anterior, el mismo Caldera, en un cobro de falta, había tocado a la portería del arquero Felipe Parra y aquí se le adelanta a todo el mundo, como los viejos nueve, como esos viejos goleadores, esos viejos centroatacantes que se levantaron. Ya la cruzó allá la área, justamente buscando a Montero, anticipa antes Canavid. Buena pelota ahora para que la aproveche Bayro Garcés. Vio salido el portero, aparentemente el balón que se va fuera, se la saque de puerta, se ganó una rechicla del público aquí el número 10 de Envigado. Va a llegar ahora Juan José Córdoba, que necesita tomarse confianza, así como lo tuvo al comienzo de la liga. Espérico para Javier, Javier que le pega y el balón que se va fuera, su comentario J.J. Miranda. Termina el partido con Deportivo Cali, volviendo a subir el control del juego en la mitad de la cancha, la llegada de Reina y Andrade. Además se dio con una respuesta positiva de los dos jugadores en la cancha, de volver a hacer... Desde el fondo Didier Palacios para Envigado, la recupera Jonathan Marulanda. Toque de Arcila, y falta ahí, ¡caramba! Esto no pintó siquiera la amarilla, sino que de una vez de roja. Para Arcila. Le metió fuerte de atrás, fuerte de atrás y arriba. Se va el hombre de Envigado que había llegado en el segundo tiempo. Jason, con la pelota, retrasa el juego, tocando y en corto para que surja Julián Palacios. Marrakejita y el jueves dice que fue triunfo del Deportivo Cali. Dos a cero, la sudó, la sudó Alexander Mejía.